El sábado alrededor de las 19, 15 horas más o menos, o alrededor de las 19 fue en realidad, una paciente fue atendida, en realidad era la mamá de un chiquito que estaba siendo atendido y la médica le dio, se le dio la medicación, se le diagnosticó, la mamá aducía que hacía tres días que venía a la guardia, que el chiquito seguía con fiebre y en realidad lo que quería la mamá era que se lo dejara internado. Según la médica y lo que pude hablar con ella, no tenía ningún criterio de internación este chiquito, de aproximadamente tres años de edad más o menos, y la médica lo que resolvió es darle medicación, atender el cuadro del momento, que era un cuadro febril, entonces se le hizo un inyectable y bueno, nada más que eso, la médica la contuvo, la mamá no conforme con eso, empezó a insultarla y bueno, terminó en una agresión física, le dio una bofetada, así fue. Había un oficial por parte de ustedes que estaba puesto, desde alguna vez que sucedió algo similar, tenían seguridad, pero estaba fuera del consultorio. Exactamente, la oficial estaba fuera, en una cabina, actúa cuando se la llama o cuando escucha algún inconveniente, se acerca, bueno, en este caso se acercó, la invitó a la mamá a que se retirara, hubo cierta resistencia, palabras no muy buenas hacia la oficial también, pero bueno, la mamá después se retiró sin más, sin ningún otro tipo de inconveniente. Sí, recordemos siempre que en la guardia uno no llega con la mejor de las predisposiciones, porque con un chico con fiebre todos podríamos llegar, digamos, muy preocupados, lo que vos insistís, de acuerdo al diagnóstico de la doctora, no era para internar. No, no, no era para internar y si es para internar se la consulta a la pediatra de guardia, es decir, el médico de guardia es el primer eslabón en la guardia, nosotros tenemos pediatras las 24 horas, los 7 días de la semana de guardia, por eso es como un filtro la guardia, se atienden las cosas básicas y cuando tenemos algunas dudas o algún chico que nos surge alguna duda para internación precisamente o no, pero se lo consulta al pediatra. En este caso no era necesario, se lo atendió, la médica trató de contenerla, pero bueno, surgió este inconveniente y esta agresión. ¿Y terminó ahí? Terminó, terminó ahí porque interminó la oficial, se hizo la denuncia porque la oficial también, como tuvo una actuación, tuvo que dejar sentado eso, se hizo la denuncia por parte de esta médica y bueno, ahora vamos a ver cómo sigue todo, pero fue un hecho muy puntual. ¿Qué nos encontramos? No te digo a diario, pero muy seguido con agresiones verbales, sobre todo en la guardia, ¿no? Sobre todo en la guardia por los tiempos, no hace mucho tuvimos una ruptura de un vidrio por un papá que no podía entender que la médica estaba atendiendo una urgencia, incluso la enfermera le abrió la puerta y le mostró que la médica estaba atendiendo esa urgencia, igual rompió un vidrio, no hubo ninguna consecuencia, ninguna lesión para el papá, pero son actitudes que tratamos de evitar y no es mala predisposición nuestra. Esto es una guardia y lo que quiero dejar claro que la guardia no es por orden de llegada, sino que es por prioridades, eso tiene que darle claro a la gente.